En realidad ha sido una alegría muy grande estar aquí, compartir con nuestros alumnos. Nosotros venimos de Quines, hemos hecho varios kilómetros, pero felices, porque recibimos nosotros la invitación desde el Ministerio. Así es que, bueno, buscamos todos los medios para poder estar hoy aquí. Nuestro colegio es el Instituto San José, que reúne todos los niveles, inicial, primario, secundario y terciario. Ahora hemos venido el nivel primario, como nos habían invitado. En realidad he visto una gran alegría, una gran disposición de los chicos, el salón estaba colmado. De hecho nosotros quedamos un poquito atrás, porque estaba tanta gente, tanta cantidad de niños. Y otra cosa que me sorprendió, las inquietudes de los chicos. No solo las inquietudes de nosotros los directivos, sino los chicos, del interés de los chicos. Eso creo que es muy gratificante. Hemos aprendido unas cuantas cositas. En nuestro colegio nosotros tenemos las tres banderas, la bandera nacional, la bandera de la provincia y la bandera papal. Así que nos vamos enriquecidos. En nuestro colegio nosotros tenemos las tres banderas, la bandera nacional, la bandera nacional, la bandera nacional, la bandera nacional, la bandera nacional.